Buenos días compañeros, buenos días profesora. Hoy voy a contarles una historia sobre la verdad de tres hermanas. Primero les voy a presentar Maya, que es la hermana mayor, Lala, que es la hermana mediana, y Fana, que es la hermana menor. Un día su papá Brian les dio una misión. Niñas les envió a recoger semillas. Entonces Maya, la hermana mayor, estaba recogiendo semillas. Fana, la hermana menor, también estaba recogiendo semillas. Pero Lala se distrajo con sus muñecas y no recogió nada. Luego estaban almorzando y su papá, y su papá Brian, les dijo, después de almuerzo vamos a contar cuántas semillas han recolectado. Pero Lala, por su mente, dijo, Oh no, no recupe, no he recolectado semillas. Entonces fue al cuarto de Lala, de Fana, la hermana menor, y le quitó cinco semillas. Y luego fue al cuarto de Maya, la hermana mayor, y también le quitó cinco semillas. Luego ya iban a comenzar a contar las semillas. Y Lala pensó por su cabeza, creo que yo voy a ganar porque tengo más semillas. Y entonces su papá Brian les dijo, niñas traigan sus canastas. Entonces fueron a sus cuartos y trajeron las canastas. Primero Maya mostró su canasta y dijo, yo recolecté diez semillas. Abrió la canasta, pero Maya dijo, cinco, pero sí, he recolectado diez. Entonces Fana, la hermana menor, dijo, yo te voy a ganar porque tengo, porque tengo diez semillas. Abrió, pero dijo, cinco, pero sí tenía diez semillas. Y Lala le mostró a su papá Brian y a su mamá Damaris, yo tengo diez semillas. Pero Maya, la hermana mayor, dijo, pero Lala, ¿cómo hiciste eso si no te vi recoger ninguna semilla? Y el papá Brian dijo, un segundo. Lala, estas semillas son tuyas. Lala se preocupó. Y se puso muy triste y dijo la verdad. Fui yo quien, sí, fui yo quien se le quitó las cinco semillas a Fana y a Maya. Lo siento mucho. Maya, la hermana mayor, le dijo, Lala, tienes que decir la verdad. Si tú, si tú me hubieras dicho, yo te prestaría diez, yo te prestaría semillas. Y Fana, la hermana menor, también le dijo, sí, Lala, tienes que decir la verdad. No está bien mentir. Y el papá Brian dijo, hijo, niñas, deben acordarse de que hay que decir la verdad siempre. Y así Lala aprendió a decir la verdad. Y fin. Gracias. Adios. Chau. Gracias por ver el video.